Por el tiempo, a ti también te abandonaron Y ahora vives muy feliz y desgraciada Muy sola, muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rito Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Tome un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Tome un hogar Cuando te perdí, después Yo te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ay, estoy muy chingada Gracias, gracias, gracias por esos aplausos Ay, cabrón Era lo más Bueno, antes de seguir el show, la verdad Amor eterno Amor eterno? Ok Búscame el amor eterno, por favor Este, pero antes de seguir el show De verdad, muchas gracias por tenernos aquí esta noche Gracias por la invitación Ha sido realmente un placer trabajar para ustedes esta noche Muchas gracias por tenernos aquí Espero les haya gustado el show de esta noche Los aplausos, chingados Bueno, todos nos con la de amor eterno, DJ DJ Cortamela, DJ, corta Búscame la de...